Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpila Mouse y Silver Chariot Bueno chicos, en el capítulo anterior invocamos al stand, conseguimos un montón de minerales, cosas que ya me los gasté Típico, es como quien tiene los ahorros y se los gasta antes de llegar a fin de mes, pues lo mismo Esperen que voy a meter aquí dentro, hierro, voy a meter para el otro lado diamantes Estoy haciendo un montón de crafteos, los cuales voy a ver si puedo llegar a terminar el día de hoy Pero ya saben que estamos en la parte del modpack, donde se gastan un montón de minerales Tengo hasta ahora 5 cristales de la potrón, que son la unidad más grande de energía que se puede tener La batería de mano más grande de energía que se puede tener, que viene de los cristales rojos Que los cristales rojos se craftean con 9 polvos de Ingirium dentro de un compresor Y vamos a hacer igual en este capítulo y 4 polvos de diamante más 5 de Reston dan un polvo de Ingirium Y el polvo de diamante se hace con diamantes en una de estas Que ya lo tengo hecho, creo que por aquí, no, porque es de día y de día las máquinas Desde noche y de noche las máquinas no funcionan, ¿por qué? Porque tengo generadores solares en toda la casa Estoy hace un rato bastante largo en el Minecraft He hecho un par de cambios estéticos mínimos en la casa Y estuve haciendo crafteo solamente, como por ejemplo este de aquí Y he seguido un poquito con la serpiente de allá arriba, ¿vale? No se nota mucho porque está quedando ya el cuerpo Como me gusta a mí, como lo estaba pensando yo Pero bueno, esto está funcionando que sí que no, ¿vale? ¿Por qué? Porque puse a cargar los generadores Se ven que tienen una parte activa y una parte inactiva estos generadores Y yo los pongo en la parte inactiva para que puedan generar energía La energía una vez que están en la parte inactiva absorben energía Y cuando activamos estas palancas se corta la absorción de energía Y activa la quarry Después de un tiempo la quarry está trabajando bastante bien Hasta ahora lo que lleva hecho es esto Y esto Me tomé el atrevimiento porque pensé que tenía muchos minerales Y toda la bola de craftearme una mejora de canteras de Ender de rapidez 3 Que se hace con picos de diamante con eficiencia 3, ¿vale? Que tenía niveles de experiencia y me los gasté Estoy aquí haciendo caucho para hacer más circuitos Que aquí tengo dos circuitos avanzados de más Los cuales vamos a utilizar para hacer el último cristal del Apotron Para hacer el crafteo que quiero hacer hoy Que es una unidad básica de energía Para poder cargar nuestro primer taladro Y dejar una máquina que pueda cargar los taladros A ver, es todo muy subjetivo porque no sé si va a funcionar Pero bueno Tenemos esto aquí Agarramos los polvos de diamante que ya tienen que estar Aquí Perfecto Ahora Con cuatro polvos de diamante Conseguimos Uno rojo Esperen que no me quiero perder Vale Uno rojo Para la unidad de MFE necesitamos cuatro O sea que necesito bastantes más diamantes Y para esto uno Un, dos, tres, cuatro, tres Un, dos, tres, cuatro Cuatro, doce 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 Se dan cuenta que La gastada de recursos Uno, dos, tres Creo que así me llega La gastada de recursos En este punto del Minecraft O sea, yo tenía todo esto lleno Hoy a la mañana cuando me puse a trabajar con el modpack ¿Vale? Viendo que ahora casi se me han gastado todos los materiales Encima que nunca, nunca creo que en la serie fui a picar tanto mineral Eso sí, he tenido los hornos encendidos permanentemente Mandando minerales de acá para allá Creando Nuevas aleaciones Prácticamente todo el tiempo ¿Vale? Así que No es que me haya parado Es más, creo que Esta mañana ha sido una de las más productivas Porque pude hacer seis cristales EU ¿Vale? Esto es una animalada de recursos Que se tienen que gastar Copper, hierro Es una animalada ¿Vale? El mod este gasta muchísimo recurso Y todavía no estamos haciendo las máquinas más complejas Que estamos como yendo al punto que se puedan llegar a craftear ¿Vale? Así que Es una maravilla Es una maravilla en cuanto al gasto O sea Nunca he visto mod que gaste tanto Entre medias He cargado la batería La batería intermedia que teníamos ¿Se acuerdan nosotros? Que fue la que no nos servía Y la voy a poner a trabajar ahora para hacer el bioma de micelio Que me hace ilusión Eso de ahí No pasa por el agua Así que tenemos mucho tiempo Hay peces Sí Hay mayor cantidad De peces Por suerte No han aparecido aliens reinas últimamente Así que no he tenido que poner en pacífico el mundo Hace bastante rato Así que Me parece que va bien Va bastante bien Se han estabilizado los FPS muchísimo No sé por qué Bueno También porque estoy hace muchas horas en el Minecraft Saben Que Ufff Se termina anotando Eso es sal Vale Tengo que meter esto Y esto tiene que empezar a procesar ¿No? Sí Como ven esto gasta muchísima energía Me encanta que ahora se encienda esto cuando se pone a procesar Gasta un huevo Vale Pero Eh Ah Empezó aquí Vale Se va a gastar Más rápido esto Pero bueno ¿Ya se gastó? No Está en eso Vale Vamos a quedarnos aquí un ratito Así se queda cargando Lo bueno Que el miselio Se va prolongando Y que después de un tiempo creo Espero Que se vuelva todo esto de bioma de miselio Tarda un huevo No sé por qué No tendría que tardar tanto Pero Bueno Ahí estamos Ahí apareció otro Es que por bloque de miselio que hace aparecer esto Eh Gasta una enorme cantidad de energía Saben Así que Es terminar de hacer esto y volvérmelo a llevar Este es el chico O sea Esta es la batería chica que Eh Los crafteos Hasta los podría hacer de memoria de esto ¿Vale? Ya O sea Cuando hice esta máquina A mi me pareció complicada ¿Saben? Y ahora Lo complicado es hacer cada una de las micro baterías que necesita Se necesitan para craftear La siguiente ¿Vale? O sea Menuda locura Jackson Y hoy Nos vamos a poner Con el mod celestial craft He parado un poquito He parado un poquito No sé si se habrán dado cuenta Con todo lo del Immersive and Generic Eh Porque necesito una zona enorme Para Para poder trabajar con este mod ¿Saben? Vale Le pongo esto aquí Recibe energía Y esto empezará Eh Absorber energía En efecto Lo bueno es que llegamos a un punto Que aunque tenga todas las máquinas trabajando Va a seguir Eh Va a seguir Eh Van a seguir funcionando todas las cosas ¿Saben? Dentro de la casa A un ritmo menor Porque Obviamente Es una cantidad de energía eléctrica Que se gasta enorme Pero Eh Funciona Que es lo importante Dejo aquí cosas Que no voy a necesitar en este momento Me crafte dos martillos Que como ya lo Ya pasó mejor vida Ah no Está aquí No me entran tantas cosas aquí ¿Saben? Pero bueno Eh Dicho y hecho todo esto Voy a ver si puedo terminar este crafteo hoy Necesito hacer cables de oro Que son los mejores cables Que solo los voy a utilizar Solo los voy a aplicar para crafteos No voy a andar haciendo cables de oro A diestra y sin esta Primero porque no tengo máquinas que requieran tanto Que requieran tanto ¿Vale? Y segundo Eh Solo se necesitan para crafteos Ok Así que Aquí ponemos esto así Esto es el polvo de diamante Ya ponemos Eh La resta Y salen los Cuatro de estos Pues me vale Y ahora con esto de aquí Tendrían que salir Eh Cuatro Eh Cristales de Engirium Creo que se llamaban ¿Vale? Después El siguiente paso para hacer esta máquina Ya tenemos esto Tenemos el chip Eh No El chip no lo tenemos Lo tenemos que craftear ahora Así que voy a craftear otro chip Eh Y esto Que tenemos la máquina Y ahora necesitamos los cables de oro Aislados que se necesitan Dos Eh Dos recubrimientos para hacer cada uno de los cables de oro O sea que sí, gasta un huevo He plantado otra vez toda la zona de los árboles de atrás Me quito la magnetización porque la uso cuando talo Únicamente Son Uno, dos, tres y cuatro Creo Vale El martillo lo tengo encima Los alicates los puse otra vez en su lugar Hago esto así Perfecto Y ahora agarramos los alicates que los dejé aquí dentro Como un crack Perfecto Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y sacamos eh Dieciséis cables Perfecto Pongo el alicate Y saco eh La goma La goma Que o me la gaste toda o la dejé arriba Wow Es que Ya les digo Un crafteo Me está llevando Horas Y no es lo fundamental que estuvimos haciendo Saben Así que Dime tú Si no será que gasta mucho este mod Eh Estrabí la billetera Me la robaron No sé Tengo que ir a hacer la denuncia ahora En un ratito O sea Me enteré ayer que me la robaron Me siento Super mal O sea Porque No sé En qué momento No sé si me... A ver No sé si me la robaron Ok Eh... Pero di vuelta toda la casa Ya Además Tengo ahí Tenía ahí el documento Pasaporte Tarjeta Un... 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 Encima Me dio... Me hizo gracia porque O iba a salir Me acordé que tenía que grabar Y me dijeron No, pero tenés que llevar dinero Y yo me quedé conmigo diciendo ¿Cómo que dinero? Yo perdí Algo Le voy a avisar al estado Que me falta algo Porque comenten algún delito con eso Para que no me vengan a romper pelota Y encima tengo que pagar porque voy a avisar que Eh... Algún fulano me robó El estado, gente El estado Eh... Una máquina El estado ¿Vale? Encima Argentino Que... Eh... Debe de ser una de las cosas más corruptas Que hay Pero eh... Amor Amor y patria ¿Saben? Voy a agarrar el... Los cables de cobre Así Fundir Te van a fundir siempre El tema es Si peleas ¿Vale? Lo que... Lo que me decía Al fin y al cabo Todo lo que dijo mi maestro Era cierto Si vas a morir Muere peleando Si vas a... Si vas a morir Feliz Muere en un tel Con la mujer Que amas O muere en la cama Con la mujer que amas Que tiene un infarto del corazón Así bien viejito Eh... Se imaginan un hombre diciendo toda la vida eso Y que de repente la mujer entre y se encuentre con una fulana llorando al lado de la cama del marido Es como... Wow... Toda la vida me lo oculto Vale... Eh... Y un chip El chip El chip... Ya lo hice Pero... No me acuerdo Necesito un avanzado Un circuito avanzado Tengo los cuatro de redstone Y se... Esto se hace con... Eh... Dos de rapiz lazuli Y dos de polvo de piedra luminosa Y polvo de piedra luminosa Ya esta Se me acabo Tenia... Tres stacks Antes de empezar el... El episodio Perfecto Genial Eh... Nada... Ah... Tengo que volver al Nether Igual tengo que volver al Nether Por... Para ir a buscar más... Más materiales Pero... Se saben... Es... Es dolor... Fisico lo que siento ahora Eh... Me voy a hacer el primero La unidad MFE Que es esto de aquí Que se hace con los cuatro cristales Y esto Los cuatro cristales Se iban haciendo de a poco, ¿no? Y yo cometí un error Que fue no sacarlos de aquí Así que como se van a ir haciendo de poco Estas mierdas Toca esperar Voy a aprovechar Voy a esperar que salga este de aquí Porque anda rápido esto Me encanta Se cacheron todos Uno... Dos... Trece... Trece palos Se han caído De... Espero que no los estén tirando a la basura Saben Eh... Agarro todo esto Me voy para abajo Y voy a agarrar un poco de tierra Porque... Quiero hacer scrap a base de tierra Y... Y nada Porque parece que tengo petado el inventario Eh... ¿Por qué? Porque hay una materia Hay un... La máquina que vamos a hacer después En episodios subsiguientes Eh... Funciona a base de... Un combustible Que es combustible de materia Y la mejor forma Si no es que no quieres gastar recursos importantes de la casa Es haciéndolo de base a tierra Saben Que... No importa De pronto Y... Termina generándote scrap Los scrap son estos De aquí Que te van a terminar dando Al fin y al cabo Eh... Bueno... Esto no se que es Es un fertilizante Pero... Supuestamente Esto sirve para conseguir un combustible By the face Ahí está Vale... Tenemos los cuatro... Eh... Cristales de... Eh... Cristales de energía Ok... Se parece que tenía otro nombre ¿Sabes? Pero bueno... Me ilusioné Mal pedo gente Eh... Pongo los cuatro cables Los cuatro... Cristales de energía Y... La máquina Y sacamos la unidad MF Que ya hice una de estas Eh... En capítulos posteriores Me pusieron un logro mejora Ah... Entonces no Dieron el logro mejora de almacenamiento Ok... Eh... Dormimos Así se mantienen las máquinas funcionando Vale... Voy a poner en cinco activo la acuario Esto... Esto es todo periódico ¿Vale? Todo... Cosas que... Tocan hacer fuera de cámaras Piqui... 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 Y ahí se pone a funcionar la acuario Y se pone a funcionar la acuario ¿Vale? Ahora bien... Vamos a lo que nos quedamos Se pueden seguir poniendo mejoras de velocidad alrededor de esa máquina ¿Vale? Eh... Tengo esto Necesito otro... Otra de estas máquinas Una máquina ¿Vale? Como tal Se llama máquina Necesito nueve lugares en el inventario Que eso ya me parece más... Seis lugares en el inventario nuevos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y se ve por qué estoy tirando cosas teniendo un inventario arriba Quien sabrá Vale Ponemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Esto Esto Y no me acuerdo Eh... y la máquina Que es una máquina avanzada Me cacho en diez Eh... La máquina avanzada Se hace así ¿Por qué gente? Steel plates y placas de carbón Espérenme Eh... Voy a dejar esto aquí Voy a dejar las... Las cosas que necesito allá Y hacemos la máquina avanzada Es un... A tomar por culo Bastante importante Y ahora no sé si me va a alcanzar el team Espérenme Porque igual Tengo... Dos Miren, Steel plates necesito cuatro Esto lo necesito dos Y lo del carbón Importante Vale... Se seca un polvo de carbón que tengo aquí Eso también Por lo tanto Saco esto Tengo tres de estos Espéren que no me quiero perder Porque es lo normal Y esto hay que meterlo en el compresor Dos... Miren, al final no... No requirió tanto tiempo, eh... Y hoy vamos a hacer crafteos de la leche Aparte de este mod Tengo otros crafteos Wow... Agarramos el compresor Que es esta máquina de aquí Y metemos esto Lo voy a meter todo Porque... Ya presupongo que lo voy a necesitar Y hacer un crafteo de esto Quieras o no Te sirve A la larga Vale Así que eso Te he dado vuelta Por el tema de que... De que me falta la billetera Así que no voy a tener tanta energía Aviso que para los... La gente que se preocupe Por mi De que me falta energía Hoy Es por eso Porque... Es... Terrible Que te falte algo De ti A ver... Yo recuerdo el momento De haberlo tenido en la mano Y haber ingresado en mi casa Ok... No quiero pensar que alguien se metió dentro de mi casa Es más... Ahora estoy... En plan... Eh... Nervioso Porque... Aparte de eso Hay unos... No unos documentos Unas facturas Que yo recuerdo haber puesto en determinado lugar Le dije a alguien que se las lleve Que se lleve algo Se llevo una cosa Que he estado con las facturas Y ahora las facturas no las veo Posibilidad de que se lo haya llevado a la persona Cero Porque esas facturas no se requerían en ningún momento Y además están en un sector de la casa Que el que está siempre aquí soy yo Vale... No me entre en la cabeza Que alguien se lo haya llevado O sea... Que ninguno de los dos que habitamos la casa Se lo haya llevado ¿Qué pasa? Ayer... Y antes de ayer Como salí a caminar Dejé varias veces la casa sola ¿Se entiende? Bueno... No es esta casa Que no... Es que tenga la seguridad... La seguridad máxima ¿Sabes? Una puerta que se abre sola Para que se entienda Me pondría muy nervioso además Es... Es como... Darle más vueltas a un asunto Me tengo que ir a hacer la denuncia y ya Más... Voy a terminar este video Lo voy a poner a renderizar y me piro ¿Sabes? Bien... Vale... Tenemos la unidad de MFE Y ahora... Necesito dos de estos Dos... Dos de estos Y dos de estos Necesito dos chips más Se hacen fácil porque tengo los materiales O sea... Los craftee Pero wow... Sigo gastando O sea... Esto para hacer una máquina Todo esto Todo el capítulo Cuanto llevamos de capítulo Más otras tres horas anteriores Para hacer una máquina Industriacraft señores En todo su esplendor Wow... Eh... Pongo dos de estos No... No... Ni siquiera lo necesito Tengo la plata de hierro Necesito dos de resto Vale... ¿Cuántos chips eran? Dos Vale... Dos... Eh... Entonces... Si necesito hacer... Tengo siete Por lo tanto necesito cinco más Vale... Y aquí viene... La parte linda Donde empiezo a meter todo dentro de la máquina de crafteo Y me voy destensionando de a poco Vale... Ponemos esto aquí... Ponemos los cinco aquí... Esto lo saco... Esto lo meto... Esto lo pongo aquí... Tendrían que quedar dos en cada slot Perfecto... Pongo esto aquí... Pongo esto aquí... Y tenemos dos chips... Wow... Eh... Tengo dos de estos... Necesito una placa de presión por peso liviana... Creo que era... Porque la... La... Placa de presión por peso pesada... Creo que era... La que se hacía con oro... Pero no es de este mod... Vale... No sé... Creo que era de un mod... No sé... Esperen... No les digo... Placa de... No... Placa de presión... O sea... Habían placas de presión por peso liviana y por peso pesada... Pero no me acuerdo si era de un mod... O si era del Minecraft... Cosas que pasan cuando juegas con demasiados mods... Típico... Muy típico... Listo... Tenemos... La máquina que nos ha llevado... Seis capítulos... Estadísticas... Minutos jugados... Dos días con noventa y siete... Vale... Para llegar a este punto... O sea... Todo lo que hice se puede resumir... Como me estoy gastando prácticamente todo... Voy a resumir que todo lo que hice en el Minecraft hasta ahora... ¿Por qué cuando me paro encima de una de estas...? Bueno... El tema... Tenemos esto... Que como ven... Tiene... Mucha energía... Creo que son 40 millones... Si pongo esto aquí... Lo carga... ¡Al fin! Saben... Esto para tener un taladro... Vale... Vamos a dejar cargando esto aquí... Que creo que carga un huevo... Y todas las máquinas... Que vayamos a tener de este mod... Las armaduras y los cascos se van a meter aquí... ¿Qué leches es ese? Cofre personal... Me dan ganas de crastearlo... Tengo... Uff... Que ya no quiero gastar más recursos del... Del mod... Saben... Tengo aquí una chuleta... Para ver... Esto sigue grabando... ¿No? Mientras yo estoy... Sí, sigue grabando... Van a ver el juego en pausa... Estoy viendo una página... Que es... La página de Celestial Craft... Porque... Hoy quiero extraerles... Un... Un... Espere... Creo que lo mejor va a ser hacer lo de Lapis Lazuli... Y creo que sale el de Acuario... Por el de Aries... Podemos hacer... Vale... Hay uno con... Voy a tratar de ir por orden... Por los que puedo hacer... ¿No? Uno con cubo de agua se hace... Perfecto... Les voy a mostrar unos crafteos... Pero no se asusten... Porque voy a gastar... Una... Barbaridad... Supuestamente... De recursos... Supuestamente... Porque no es tanto... Porque estuvimos consiguiendo... A lo largo del mod... Escoria tengo aquí... Vale... Tengo un problema... Es que yo tenía un montón de cubos de agua... No es joda... Un montón de cubos de agua... Y ya no los tengo... Y además... El crafteo que voy a hacer ahora... El primer crafteo... Se hace con cubos de agua... Creo que son... Nueve... Así... Por la raya del... ¿Vale? Ah no... Por ahí los gasté en esto... Es que entre cubito y cubito... Un montoncito... Tengo un cubo de lava... Perdón... Tengo un montón de cubos de lava... No... Voy a poner la lava en un lugar... En algún lugar... Y voy a dejarlo de cubos... Porque como... Estoy haciendo... Una abertura hacia abajo... De la san leche... Igual... Ir a buscar la lava... Ir a buscar lava... No es un problema... Es más... Creo que aquí... Tengo vista directa lava... Y si no tengo vista directa lava... Pega un poquito en el palo... Pero... Si ven... Lava ahí abajo... Tendría que haber más lava por aquí... Porque las minas en recto... Bueno... Aquí no... Las minas en recto... Tienen mucha lava... Además... Esto puedo utilizarlo para ser... Obsidiana y piedra... Así que... Vamos a ir poniendo esto aquí... Y me... Y... Evito gastar tanto hierro... Saben que... Al fin y al cabo... Es lo que más me trauma de esta serie... Gastar... Eh... Tantos recursos... En cosas que de pronto... No son tan necesarias... Vale... Cubo... Necesito nueve cubiletes de agua... Y tengo siete... Necesito craftearme dos... Por ahí me hago un apaño... Para no craftear... Los cubos de agua creo que van a desaparecer... Creo que va a ser uno de los únicos crafteos... Que utilizan cubos de agua... Y no utiliza... Y te utilizan más... Que los cubos que están dentro... No sé por qué es la primera vez que los crafteo... Pero... Como el dueño de este mod... El que hizo... El creador de este mod... Es tan particular... Por muchas cosas... Me encanta este líquido por cierto... Tengo siete... Ocho... Nueve... Y creo que saqué bien la cuenta... Que son nueve... Porque por ahí son más de nueve... Y entre nos me tocaría bastante las pelotas... Vale... Eh... Estoy buscando algún lugar para dejar este líquido... Que sea un pozo... Perfecto... Uno aquí... Y otro aquí... Agua se expande de lo lindo... Me encanta esta agua... Vale... Lo voy a utilizar para algún suelo... Ya lo dije... Pero... Está bueno... Además... Creo que el ácido que está aquí... Lo puedo ir desagotando... Y lo puedo ir transformando en agua de a poco... Y me voy sacando de encima lo que es un mar de ácidos... ¿Sabes? Por los loles... Ahora... Eh... Lo que necesito para empezar con este mod... No es el empiezo... En este mod se puede empezar de muchas formas... ¿Vale? Se puede ir a la dimensión... Pero... Lo de la dimensión lo vamos a dejar un poquito de lado... Hasta que yo no haga las pruebas... A ver si está bien o mal... Bien... Ahora nosotros tenemos que poner... Esto... Esperen que voy a vinear y crafte un minuto... ¿Vale? Vale... 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 Esto es la... Y para hacer esto... Necesito hacer la llave... Una llave que se hace así... Y el corazón... Uff... Ah... Necesito una estrella del... Bueno... Vamos a empezar con los crafteos... Pero no creo poder... Llegar... A hacer... Eh... Porque se necesitan estrellas del Wither para eso, eh... Pero vamos a empezar con los crafteos... Y se necesitan muchas estrellas del Wither... Que es lo peor... Pero bueno... Vamos a empezar con los crafteos en este episodio... Para hacer esto... Se hace falta esto... Ya sé que lo que estoy haciendo... Va a ser una locura para ustedes, eh... Mirá... Se necesitan ocho... Bueno, saberlo... Uno, dos y tres... Y tenemos el Celestial Tarisman de Aquarius... Mirá... Devolvió los cubos... No puede invocar nada... Pero es el primer Celestial Tarisman que tenemos... Ok... No me da nada... No sirve... Es una herramienta de crafteo, parece ser... Pero... A la larga va a servir... Quiero ver una cosita... Y es si yo puedo conseguir alguna estrella del Wither de otra forma... Si le damos a la 1 no pasa nada... Quiero ver... Wither... Vale... Y una espada de Wither... Ya lo saben... Eh... Ehm... Pfff... 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 Vale... Este es... ¿Se puede craftear? Sí, se puede craftear... Con tres calaveras del Wither y una espada... No... Pfff... Pues una forma de no matar al Wither... Pfff... Vale... Necesito sí o sí las tres calaveras... Joder... Sé que me tengo que ir a buscar a matar Wither... ¡Wow! Vale... Voy a hacer la otra pieza... Que viene siendo... El mango... Pero para terminarla... Necesito hacerme... Un talismán... Pfff... A la pala la puedo hacer... Estoy buscando... ¡Ah! No, 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 no... No es necesario... Esperen... Yo que vi que necesitaba una estrella de Wither... Porque... O hay dos crafteos para lo mismo... No, no es necesario... Porque... Esperen, eh... No se asusten... No son necesarias las estrellas del Wither... Creo que lo vamos a poder hacer... Ah, no, no, no... No, para hacer el... Para hacer la punta de... De las invocaciones, sí... Pero para hacer lo que vienen siendo... Las armas y herramientas... No... Y hay dos espadas que están muy chulas... Así que vamos a ver si puedo craftear... Viendo esto... Eh... Alguna que otra arma y herramienta, ¿vale? Vale... Y además es más chungo que pegarle a tu hermano... Primero... Parece ser que con los lingotes que tenemos nosotros... Estos de aquí... Se pueden hacer bloques... Voy a llevar los espíritus... Que hay que conseguir más estos espíritus, eh... Es más... Cada vez que muere un bicho... Hay una baja probabilidad... Esperen... De que me den uno... Ustedes lo han visto... O sea, fue lo primero que dije... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué este ítem no lo conozco? Bueno... Eso... Eso... Esas pelotas... Brillantes eran espíritus... Yo bajo... Supuestamente... Aquí... Me tendrían que ver... Ven... Tres aquí... Eh... Tres aquí... Tres aquí... No, una... Tiene que pasar... Eh... Aquí ninguno... Aquí seis... Aquí ninguno... Son objetos muy importantes del mod... Como que todo se hace con almas... ¿Vale? Que son los... Vienen siendo los espíritus... Eh... O sea... Dice... Espiritual Essential... Celestial espíritus esencial... Is all around... Of how... It makes way... Into the dimensions... It ignores... But you can... Refine it forward... Nosotros podemos refinar este poder... Que es... Eh... Un poder de una dimensión desconocida... ¿Vale? Que básicamente es la dimensión del Celestial Grat... Creo que los bichos hay que invocarlos en la dimensión esta rara... Así que... Toda una locura... Vale... Tengo siete de estos bloques para hacer... La primera... Necesito... Eh... Uno, dos, tres... Cinco, seis, siete... Ocho... ¿Vale? Y además el portal de la dimensión se hace con esto... ¿Vale? Ahí estamos... Ocho... Y esto tiene... ¿Nombre? No... Esto tiene... Descripción... Saben que si tiene descripción como el otro... Además... Eh... Quiero que ver en una cosa... Va... No sé si lo puedo craftear aquí... Porque es algo del mod... Bueno... Es algo del mod... Y estaría bueno que se pueda craftear aquí... No... Pues no... Pues vale... Voy a usar uno de estos como decoración... Porque la verdad son bloques bonitos... Miren... Cuando lo pongo encima se nota que es un bloque... Bastante bonito... A ver... Eh... Pongo esto, 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 esto... Esto... Esto y esto... Y ponemos en medio... ¿Una de estas será? Sí... Y tenemos el... Eh... Celestial Symbol Uncharged... Ah... Release of Power... That Combine with Celestial Case... Este... Talismán... Combina el poder de llaves celestiales... Direct... Usen Incombination Win... Eh... Poder de magos... To link the celestial dimension... Para ir a la dimensión celesta... What they do exactly is a mystery... Cuando es un misterio... This is Uncharged... Creo que la Uncharged no sirve para hacer lo que estamos haciendo... No se... Ah... No, 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 no... No... Es que hay que cargarla... Ah... Vale... ¿Cómo se carga esto? Ah... Eh... Celestial Enganza... Vale... Esto como... Me imagino que habrá un horno... Porque si hay una mesa de crafteo... Eh... Celestial Stur... No... Eh... Celestial Rock... Starter... Grimor... Mesa de crafteo... Crismontur... Celestial Leal... Vale... Vale, 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 vale... Vi algo... No... Celestial Love... Celestial... Celestial Furnais... Celestial Furnais... Celestial Furnais... Aquí... PUDER... Bueno... Como que todos los Caiminos terminan en Roma, ¿no? Vale... Vale... Necesitamos sí o sí una estrella del Wither para esto... Calavera del Wither para el siguiente episodio, eh... Esto hay que cargarlo... Que me imagino... Que se cargan el Celestial Furnais con almas... No es una deducción, eh... Es... Va, sí es una deducción... Pero... Es obvio... Quiero ver... Porque estos bloques son una belleza... Todo este mod es una belleza, ¿vale? Es una puta locura esto... Es una puta locura... Es una... Son constelaciones para que no lo sepan, ¿no? Son las mismas en todos los lados... Esto también es una locura... Así que nada, chicos... Este... Es el primer episodio Celestial... Vale... Traeré más cuando tenga Calaveras del Wither... Pero... Se necesita para cada una... Para... Para... El Celestial Furnais... Estrellas del Wither... Vale... Que es lo que carga eso... Para tener las super armas Toches... Van a ser las primeras super armas que vamos a tener... De cosas en el medio... De cosas en el medio... Sí... Bueno... Por el momento tenemos esto... Y esto... Así que nada, chicos... Espero que les haya gustado mucho este episodio... De ser así... Dejen un buen... El láser de minero... Esperen que lo probamos en todo su esplendor... Que me imagino que habrá tenido tiempo para descargarse... Aquí no va a estar... Seguro... Está aquí... Pues no... Pues... Parece que tiene muchísima carga la mierda... Ah, no... Va por la mitad... Quiero ver por qué antes se disparaba y picaba poco... Ahora... Me imagino... Vale, pica... No una animalada... Pero pica cualquier material... Y esto nos va a servir después... Para sacar los materiales importantes que no podíamos sacar en episodios anteriores con picos machetos... Que como uno no puede tener un orden específico entre los picos que se obtienen en esta dimensión... Eso... ¿Vale? Vale... Un besazo... Un saludo... Hasta la próxima... Chau chau...